El amor hace esas cosas. No sé si es amor. Más bien una danza de deseo, molestia y sentimientos engañosos. Tarjeta SIM localizada. Oye, el teléfono de Bobby está encendido. No deberá ser difícil localizarla. Puede ser una trampa. Ya lo había hecho. Mi matrimonio con Bobby se sentía así. Pero hubo buenos momentos. ¿Te animas a esto? Si significa encontrar a Bord y darle un balazo. Cuenta conmigo. Creo que el amor hace esas cosas. Eso fue rápido. Alguien debe extrañar a su amorcito. ¿Crees que vendrá por ti? Ya que no te arrepientes de tus acciones contra cara y claramente no te importa tu vida. Te dejaremos un regalito. El primero que entre por esa puerta... Cerebro por doquier. Me pregunto qué sentirás al ver que alguien muere por lo que hiciste. Yo sé lo que sentiremos. Un cierre. Pueblo por lo que hiciste. ¿Por qué? Tampoco. Más olé por qué. No te arrepientes de tu vida. Más olé por qué. No. Más olé por lo que hiciste. Tampoco. ¡Suscríbete al canal!